Música Sarandeando su pollera bailando este gato Ojo negro piel morena me fui enamorando Guitarra cielo estrellado baila el carnaval Todo su largo cabello se enroscaba en su piel Mágica bailó esa danza hasta el amanecer Agitando mi pañuelo yo me fui acercando Fuego ardiente su mirada a mis ojos encendió Zapateo y una vuelta y el baile empezó Morena dale esperanzas a mi corazón Música Vino la segunda vuelta y seguimos bailando Cual diosa la luna llena su cuerpo alumbrando Zapateo y no quisiera que llegue el final Traigan vino las chinitas que la fiesta no acabó Y morena quiero darte hoy mi corazón Y girando mi latido se fue acelerando Coronando bien sus ojos todos mis sueños de amor Y en su roja boca mis anhelos de pasión Morena dale esperanzas a mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!